¿Sacan este insecto de aquí? Sí, con mucho gusto. Este domingo 6 de enero, no pares de reír con el collage de los más divertidos sketches, bromas y chistes. La vida me da risa. ¡Paco! Lo mejor de la comedia mexicana. ¡Hola, anyway! Este domingo 6, 10 p.m. hora este, 7 p.m. hora pacífico. Por Estudio 5, Sin Fronteras. ¡Suscríbete al canal!